Sentir Sentir la paz de tu presencia, que lo envuelve todo, la salvación está tan cerca, que desborda el gozo de vida eterna. Ofrenda celeste, que vence a la muerte. Bendita la cruz, bendito el altar, bendita tu gracia que llena de paz. Bendito tu amor, bendito manjar, bendito el aroma de tu santidad. La libertad está en tu sangre, manantial fecundo. Tu cuerpo es pan que se reparte para hacernos tuyos innumerables. Sagrado banquete, que nos fortalece. Bendita la cruz, bendito el altar, bendita tu gracia que llena de paz. Bendito tu amor, bendito manjar, bendito el aroma de tu santidad. Bendita la cruz, bendito el altar, bendita tu gracia que llena de paz. Bendito tu amor, bendito el altar, bendito el altar, bendito el aroma de tu santidad. es todo un honor, poder adorarte, adorarte, postrado ante ti, rendido a tu imagen, a tu imagen. Bendita la cruz Bendito el altar Bendita tu gracia Que llena de paz Bendito tu amor Bendito manjar Bendito el aroma De tu santidad Bendita la cruz Bendito el altar Bendita tu gracia Que llena de paz Bendito tu amor Bendito manjar Bendito el aroma De tu santidad Sentir la paz De tu presencia Que lo envuelve todo Bendito el amor 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.